Si te gustan estos tipos de juegos y has esperado por lo tanto en tu Android tener estos juegos Posiblemente ya estén, aquí te los voy a mostrar en este canal, en este video precisamente Todos los videos que están poniendo de fondo te los voy a dejar en la descripción Recuerda que si te gusta este contenido por favor suscríbete a este canal, activa la campanita de compartir Para más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!